Por norma general es complicado ir por un camino oculto, así que hoy te enseño el más fácil que puedes hacer. Este se encuentra en el último nivel de Geometry Dash World. Antes de entrar al Wave, sáltate este pad y deja pulsado. Tras la parte automática pegarás un salto y no tomarás el portal. Eso sí, hay un pincho en el final sin sentido alguno, así que por si acaso, ten cuidado de no morir ahí.